Con el alma llena de amargura y sin saber qué hacer. He venido aquí con esta duda a escuchar tu voz. Di que no es verdad lo que murmuran de los dos. Di que no es verdad que has dejado a mi amor. Di que no es verdad que es mentira o maldad de alguien que quiere robar tu corazón. No podrán jamás a nuestras almas separar. No podrán jamás nuestro amor a profanar. Habla por favor, ya por bien, ya por amar, para poder sonreír o llorar. No podrán jamás a nuestras almas separar. No podrán jamás No podrán jamás nuestro amor a profanar. Habla por favor, ya por bien, ya por amar, para poder sonreír o llorar. Amén. 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 Amén.